Bien, estamos trabajando muy fuertemente en eso, ya está en el Nueva Esperanza 1, solucionado el tema destrabado, vamos a decir así, los problemáticos que tenemos con todos los temas de los servicios, ya se están culminando, vamos a decir, la parte de lo que es agua y cloaca en el Nueva Esperanza 1, finalizando todo lo que es la puesta de cañería, todo lo que ya los chicos de domiciliario, le faltarían los gabinetes domiciliarios para que tengan el servicio de agua. Cloaca ya está culminando también el trabajo y dentro de poco ya estamos haciendo las notificaciones, seguramente en esta semana y la próxima, a cada uno de los adjudicatarios del Nueva Esperanza 1 para que ellos ya vayan poniendo el pilar, digamos, el pilar para hacer la baja de la luz. Van a tener un tiempo prudencial, eso yo quiero aclararle a todos los beneficiarios, porque vamos a dar un tiempo hasta que pongan todos los pilares, porque de esas va a deselectrificar todo el barrio para que se haga la conexión domiciliaria directamente, para que se haga la bajada a cada pilar. Así ya culminamos con todos los servicios, ya sea el Nueva Esperanza 1 tendrían agua, cloaca y luz. Y ahora estamos trabajando con el Nueva Esperanza 2. El Nueva Esperanza 2 se va a hacer en tres etapas. En la primera etapa corresponde la manzana 14, 13, perdón, 15, 14 y 13, la primera parte que está prácticamente pegado a lo que es el 200 vivienda, al 180 creo que es vivienda. Y de esa manera van a tener en la primera etapa agua y luz, que necesitamos sí o sí darle ya a los adjudicatarios que serían la manzana 15, 14 y 13. Y luego ya viene la segunda etapa con lo que hay electrificación y agua y cloaca para los demás. El terreno que son bastante, digamos, ahí son muchos lotes. ¿El fondo del 1 de mayo, esas partes como remanentes también se va a ver beneficiada o hay todavía conflicto con los terrenos? El fondo del 1 de mayo sería lo que voy a estar hablando, el San Pantaleón. ¿También que sería Nueva Esperanza? Claro, todos son Nueva Esperanza. Sí, también. O sea, 14, 15 que está pegado, entre el manzana 15, 14 y 13 son las que están pegadas al 180 vivienda. Y después se verá afeitado toda aquella parte, digamos, con el trabajo de agua y luz. Sobre todo agua nos está viendo porque tiene que manejar lo que es agua del norte, lo que es presión y todo eso para ver bien cómo se va implementando. Por eso se va haciendo por etapa. La primera etapa, como te digo, corresponde a las primeras manzanas. ¿Los gastos de la familia van a ser solamente de la conexión? Sí, estamos hablando de eso, estamos viendo. En Nueva Esperanza 1, sí, se habló mucho del tema, ya lo estoy pidiendo, que cada uno ya, en Nueva Esperanza 1, vos viste que ya está bastante edificado, ya está mucho más construcción que Nueva Esperanza 2. En ese sentido, estamos necesitando ya que ellos ya vayan poniendo el pilar para hacer la bajada. La reglamentación, la de esas ya vamos a estar notificando. En Nueva Esperanza 2, ya prácticamente los chicotes están domiciliarios, o sea que ya están puestos. Y toda la conexión, obviamente, corresponde a la provincia y de lo que, bueno, gestiones que hizo la Intendente a través de la provincia.